La primera transferencia que hemos recibido es de 2.5 millones de bolivianos, de un mes, de la recaudación de un mes. ¿Eso es hecho por la empresa CBN? Bueno, es la empresa CBN y son también las importadoras de cerveza que hacen sus depósitos de acuerdo a las importaciones que se hagan. ¿Este monto está dentro de las expectativas del gobierno? Sí, sí, está dentro de las expectativas del gobierno. Lo que se había previsto es una recaudación de 2.9 millones por mes, pero el mes de mayo es considerado en la estacionalidad del consumo de cerveza un mes de consumo bajo. Bueno, esta plata está destinada a los productores. No se olviden que el año pasado ha habido un acuerdo con los productores. Se les ha subido el precio de la leche cruda en 40 centavos y estos recursos que se están juntando ahora son para cubrir ese incremento. Y el otro destino que tienen los recursos son para actividades de fortalecimiento al complejo productivo lácteo. Esto quiere decir de todo, programas y proyectos de apoyo a la producción de leche y también campañas de publicidad. Gracias. 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 Gracias.